de la convocatoria para aspirantes a vocales distritales y municipales del proceso electoral dos mil catorce dos mil quince, así que bienvenidos, buenas noches. Y le quiero dar la bienvenida a nuestro entrevistado esta noche, especialista en estos temas y es el doctor Rodrigo Sandoval Almazán, él es investigador de la Facultad de Contaduría y Administración de la OAM. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, gracias. Bienvenido. Y si te parece bien, antes de entrar en materia, vamos a revisar lo que tuvimos en nuestro programa anterior. Adelante. En nuestro programa anterior platicamos con el doctor Oscar Diego Bautista, investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la OAM, acerca de su más reciente libro, Democracia Ética, una propuesta para las democracias corruptas. Yo creo que hay que hablar de que hay varias definiciones de democracia. Por un lado, hay una definición que tiene que ver como proceso, como procedimiento, en donde hay que elegir a nuestros representantes públicos. Pero la democracia no solo es eso. La democracia, y esta es la segunda definición, tiene que ver con gobierno, con crear gobierno. Esas personas que vamos a elegir van a ser gobierno. Y este gobierno, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que cumplir ciertos fines. ¿Y cuáles son los fines? Pues son los fines que establece la política. Ahí vale la pena recordar una frase del filósofo Platón. Él decía, siempre será mejor educar a nuestros buenos gobernantes con buenos principios que con muchos estudios. Y entonces de eso se trata y es un poco el objetivo de este libro. Hay que reivindicar la disciplina, la ética, que desde su origen está vinculada a la política. Hay que fortalecer valores en los servidores públicos. Hay que conocer estos conceptos. ¿Y qué hubo de actividades en el Instituto Electoral del Estado de México? Le tengo este resumen de lo más importante. Vamos a ver. Con base en los plazos y términos de la convocatoria en el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, se llevó a cabo la fase de preinscripción de la sexta promoción de la maestría en Derecho Electoral y de la cuarta promoción de la maestría en Administración Electoral, por lo que ahora quienes cumplieron con esta etapa deberán realizar el examen de admisión respectivo. Al continuar con las etapas del proceso de admisión, el Comité de Admisión aplicará una entrevista a los aspirantes. Una vez que se agoten estas etapas, se realizará la evaluación curricular y se publicará la lista de los aspirantes aceptados en la página electrónica del IEM. El sistema político y electoral mexicano ha registrado diversos cambios derivados de las recientes reformas político-electorales, cuyo impacto se observa tanto en las reglas establecidas para renovar los poderes públicos como la estructura y atribuciones de los organismos encargados de la administración de los procesos electorales en México. Indicó el consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México, Juan Salvador Hernández Flores, al impartir la conferencia La transformación del Instituto Federal Electoral, al Instituto Nacional Electoral, ante alumnos del Instituto Universitario del Estado de México, IUM. En sesión extraordinaria, los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, desahogaron una amplia agenda de trabajo, con la finalidad de modificar las actividades del instituto, resultado de la reciente reforma político-electoral, y estableció las bases para la integración oportuna de los órganos desconcentrados. En víspera del inicio del proceso electoral, mediante el cual se elegirán diputados locales y miembros de los ayuntamientos en junio de 2015 en la entidad. Rodrigo, y empezamos con esta entrevista, con esta conversación acerca de las redes sociales y la democracia. Yo recuerdo que hasta hace algunos años, 2006, bueno, sí se hablaba mucho de redes, pero no con tanta intensidad como lo hacemos ahora. Platícanos tú de lo importante y de cómo ha ido avanzando en estos últimos años. Sí, Lupita, pues mira, las redes sociales han avanzado en medida que ha avanzado la tecnología. Cada vez es más barato contar con un teléfono celular que tiene conexión a internet y que al mismo tiempo nos ayuda a conectarnos. Y al mismo tiempo los ciudadanos hemos tenido la posibilidad de entender cómo funcionan estas tecnologías para comunicarnos y esto ha hecho que la tecnología ha empoderado a los ciudadanos. Nos ha dado más poder ahora de reclamar, de exigir, de informarnos acerca de lo que está pasando y de exigirles a los políticos o de exigir ciertas cosas muy concretas, como el caso de los médicos, ahora con Yo Soy 17, distintos quejas que tenemos contra el fútbol o contra cualquier otro elemento. Desde lo más trivial hasta lo más importante. Así es. Es una herramienta que genera contrapeso. Yo creo que es una plataforma que nos ofrece la posibilidad de equilibrarnos con el poder. En este momento generar y decir que es un contrapeso es muy prematuro. Poco a poco vamos entendiendo más cómo se va utilizando y también estamos nosotros generando esas reacciones y generando la organización alrededor de lo que ocurre en las redes sociales. Desde hace unos momentos que aquella frase recordaremos todos, ¿no? El que se mueve no sale en la foto. Ahora el que no está en redes no sale en la foto. ¿Así de importante es? Bueno, yo creo que sí es muy importante ahora. Tanto como que el que no está en redes no sale, yo no me atrevería a decir eso. Yo creo que la televisión sigue jugando un papel fundamental. En México, de los ciento veintitantos millones de mexicanos que somos solamente un cuarenta millones tenemos acceso a internet. Entonces, una tercera parte quiere decir que todavía tenemos que luchar un poco más. Pero lo que sí es cierto es que un Twitter puede tirar un presidente. Entonces, hay que tener cuidado en cómo manejamos el Twitter. Agua, señores políticos, con lo que escriben en Twitter. Claro que sí. Oye, hemos visto, bueno, movimientos como el ciento treinta y dos en el dos mil dos, ¿no? Por ejemplo. Correcto. Ese movimiento, pues fue un movimiento que se gestó en las redes sociales y que a partir de YouTube logró una mayor explosión y le ayudó mucho el momento electoral porque hay una efervescencia y hay un conocimiento acerca de la información política. Es cuando más consumimos información política. Pero lo cierto es que la televisión sí seguía teniendo un papel central dentro de la discusión. Y este movimiento lo que hizo fue detonar a las conciencias, detonar otro tipo de entendimiento en las noticias, ponerse al tú por tú con las televisoras, al grado de pretender organizar un debate presidencial dentro de las redes sociales, lo cual es un hecho inédito en México. Y bueno, veremos mucho más. Bueno, este movimiento saltó de hecho de redes sociales a medios de comunicación. Es correcto. Normalmente es lo que hacen las redes sociales. Si las redes sociales no alcanzan a llegar a los medios de comunicación, su impacto puede ser menor. Entonces, es como un camino natural el que lleguen a los medios de comunicación tradicionales, como les llamamos ahora, de los nuevos medios, que serían, uno de ellos serían las redes sociales y otros tantos que ocurren en Internet. Ahora, tú hablas del quinto estado, pero si te parece, si bien regresamos después de un corte, para que nos platiques de qué se trata y en qué términos lo estás planteando. Así que, quédese con nosotros en un momento. Estamos aquí entre todos. Chau. 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 A los 18 años te puedes ir de casa. Puedes salir con tus amigos a divertirte. Puedes tener una relación formal. Ya sabes qué carrera estudiar. Ya puedes conducir. A los 18 años puedes trabajar. Puedes viajar sin tus padres. Eres más responsable. Te preocupas más por tu país. Y lo más importante, ya puedes votar. IEM. Instituto Electoral del Estado de México. 18 años con la ciudadanía mexiquense. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Unirradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM. Instituto Electoral del Estado de México. IEM. Para igual estar informados dentro de, porque si en sí no se sabe nada, pues por medio de ese uso te enteras de lo que está pasando. Para tener más comunicación a nivel estatal, estar más comunicados porque así personalmente como que no hay mucha comunicación y las redes sociales nos ayudan. Para estar enterados de lo que sucede, lo que está pasando. Las redes sociales nos ayudan para estar informados. Porque es una comunicación más certera con los habitantes del pueblo, de las ciudades. Para que podamos estar enterados de distintos puntos de vista, de diferentes personas. Para informarnos de lo que pasa en la sociedad, en la política. Pues para estar informados de lo que va sucediendo día a día. Pues no estoy muy seguro de que sea muy importante. Porque primero se tienen que establecer como buenas estrategias para que la noticia o la información que se maneje sea veraz. Es muy fácil escribir cualquier tipo de información que se salga de lo que es la realidad. Entonces, antes de querer utilizar las redes sociales como parte de un sistema democrático, creo que deberíamos de afinar las estrategias para que la información sea verídica. Bueno, pues ahí las opiniones importantes de nuestros amigos entre los ciudadanos. Pues esos son puntos de vista, ¿no? Hablaba alguien de la veracidad de los twitters. Hay que tener también cuidado, ¿no? Hay mucha información que no es verdadera. Hay otra información que se pierde por la velocidad de lo que, Rodrigo, de lo que se dice. Sí, pero ese es un problema de internet. No nada más de Twitter o de Facebook. Es todo internet el problema de la veracidad de la información. Ahí sí tenemos que estar al pendiente de qué es cierto y qué no es cierto. Y de qué fuente está llegando esa información. Pero si estamos conscientes de eso, pues veremos que esa fuente es la que nos va a decir si confiamos o no confiamos en la información. Y pasar de la superficialidad de la información a algo mucho más profundo que puede cambiarnos nuestra manera de pensar, nuestro voto, o que puede definir el rumbo de un país. ¿Y sí se puede determinar a través de un mensaje de Twitter, 140 caracteres, la intención del voto de alguna persona? ¿Crees que esto sí se puede dar? En este momento no hay elementos ni estudios a nivel internacional que indiquen que por muchos mensajes de Twitter o por muchos seguidores de Twitter que tenga un político, se va a determinar el voto en función de eso. No existe. Lo que es cierto es que los políticos que no tienen redes sociales, su nivel de votación disminuye. Eso sí ha sido completamente probado por estudios en Europa, en México, en Estados Unidos. Eso sí lo podemos decir. Que podamos en este momento decidir si alguien está influido a través de las redes sociales para determinar su voto, no. ¿Qué es esto que decíamos antes de irnos al corte del quinto estado? ¿De qué se trata? Bueno, esta es una idea de un profesor de la Universidad de Oxford que dice que, bueno, además de tener los tres poderes o que sería el poder ejecutivo, legislativo y judicial y el cuarto poder que, bueno, son ustedes, que es la prensa, pues dice hay un quinto poder que se está haciendo, un quinto estado que somos los ciudadanos, que estamos en este estado virtual o en este estado de internet, de redes, en donde este estado pues está creciendo, ¿no? Conforme vamos creciendo las redes sociales, va creciendo su poder y puede impactar a los cuatro estados anteriores, ¿no? Entre ellos la prensa, obviamente, porque rompe la intermediación que existía anteriormente en la política, por ejemplo, de que para poder acceder a un político teníamos que ir a un medio de comunicación y exigirle. Ahora, directamente a través de las redes sociales podemos comunicarnos con el político o le podemos exigir o le podemos mandar algún mensaje, aunque él no nos responda de inmediato. ¿Qué tan crítica es la comunidad en las redes? ¿Qué tan crítico es el ciudadano a través de las redes? Bueno, es muy crítico porque las redes sociales nos ofrecen una libertad que los mexicanos no teníamos antes de poder expresar lo que queríamos, aunque esa expresión sea burda o sea grosera inclusive, pues podemos decir lo que pensamos acerca de una acción política, de un político, de algo que esté pasando en el país. Antes teníamos que irnos a los medios tradicionales y muchas veces los medios no nos daban ni el espacio ni la oportunidad de hacerlo. Hoy lo podemos hacer allí y somos muy críticos, a veces mal informados, a veces con un espíritu negativo, pero también hay cosas muy positivas. Hay espíritu en donde sí podemos tener propuestas muy concretas acerca de lo que estemos queriendo lograr en México con discusiones de este tipo. Los políticos saben manejar las redes, ¿has visto si efectivamente tienen mensajes que incidan o que cambien o que promuevan la participación ciudadana? Hay muy pocos políticos que han sabido gobernar a través de las redes sociales y que saben del impacto que tienen las redes sociales para el gobierno y sobre todo para la comunicación con los ciudadanos. El caso, por ejemplo, del gobernador de Querétaro, ahora que fue el año pasado, estas inundaciones en Acapulco, Guerrero, pues él responde el tuit que recibe de uno de sus ciudadanos que estaba en riesgo y con eso se genera toda una serie de apoyos a través de Twitter para la gente del estado de Querétaro. Entonces, eso es importantísimo, utilizar las redes sociales para hacer mejor administración pública independientemente de la cuestión política. Pero actualmente, para los políticos, la red social solamente es un canal de comunicación adicional donde ellos solamente mandan un mensaje o se mandan mensajes entre ellos, entre la clase política. Y para los ciudadanos es muy desgastante ver esto, ¿no? Te felicito por tu informe, te felicito por la obra que acabas de hacer. Y nosotros estamos expectantes. Y nosotros... Oye, aunque hay unos que son muy tuiteros y que sí le entran al debate con la ciudadanía, ¿no? Son pocos, pero sí le entran. Pues eso es lo mejor, ¿no? Para que podamos tener las ideas y para que podamos saber lo que está pensando el político respecto de ciertas cosas. No queremos que nos contesten a todos, ¿no? Bueno, sería imposible, ¿no? Porque hay quienes tienen más de 100 mil seguidores. Imagínate contestarle... Si a mil es difícil, más de 100 mil, pues está mucho más. Sería un reto más grande, ¿no? Pues claro, además para ellos escribir en 140 caracteres, pues hay que ser complicado, ¿no? Tratar de resumir ese pensamiento que a veces es un discurso de una hora, suele ser difícil. ¿Cómo se ve el panorama para las próximas elecciones? Ya están en puerta 2015. De hecho, un poquito más adelante en este programa vamos a empezar a hablar del tema. Pero, ¿cómo se ven las cosas? Si nos hablas de esta evolución que se ha tenido, incluso desde antes de que fuera la campaña de 2006, nos hablas del 2012, ¿cómo se ve ahora? Pues yo espero que los ciudadanos que en el 2012 utilizamos las redes sociales para las campañas y los ciudadanos que entre el 2012, 13 y 14 hemos usado las redes sociales para hacer una protesta social de distintas formas, utilicemos ahora sí las redes sociales, hayamos aprendido a utilizar las redes sociales para exigir a los partidos políticos, para exigir a los candidatos, pues cuestiones muy concretas, no el típico discurso, sino más bien programas, soluciones, resultados muy específicos. Y todos esos ciudadanos que estemos en las redes sociales, estamos conformando ese bloque para poder hablar con los políticos el día de mañana en las elecciones. Yo espero que tengamos un auge y que sea mucho más el espíritu positivo de poder construir, de poder dialogar, y que ojalá los políticos, los partidos políticos y las autoridades electorales, pues nos abran el espacio para que tengamos un diálogo. Se ha desperdiciado completamente el uso de las redes sociales en el ámbito democrático, cuando podríamos estar construyendo campañas, ideas, podríamos incluso construir a los partidos a partir del uso correcto de este tipo de herramientas sociales. Por ahí había incluso la tentación de regular Twitter, ¿no?, porque algunos se sintieron incómodos. Correcto. Pues ese sería un gran error. No solo limitaría nuestras libertades, a las cuales tenemos derecho constitucionalmente, sino que además, pues limitaría el poder de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que tenemos el poder de decir las cosas, ¿no? Con eso quiere decir que vamos a organizar una revolución 2.0 como la que ocurrió en Egipto hace unos años. Con la primavera árabe, ¿no? Con la primavera árabe. Que ya vimos que se organiza la ciudadanía a través de redes sociales, no es necesario nada más y se transforma el gobierno de un país. Así es. Las condiciones son diferentes, ¿eh? Cada país, y en el caso concreto de Egipto que yo he estudiado, las condiciones son muy particulares, había muy poca libertad de prensa, había ciertas condiciones de pobreza que también implicaban esto. Pero aún así, lo que hicieron las redes sociales fue empoderar a la gente, darles poder de organizarse sin restricciones, y eso fue lo que llevó al éxito de las movilizaciones y a lograr un cambio en su gobierno. ¿De qué manera le pueden sacar jugo los políticos a las redes? Pues yo me conformaría con que nos escucharan. Si los políticos realmente tienen esa tentación de seguir siendo los únicos del monopolio del Twitter o del Facebook, en donde yo nada más pongo información, información, pues el Twitter se convierte en una egoteca digital. Pero cuando comiencen a escuchar a los ciudadanos, cuando sepan qué es lo que estamos pensando, tendríamos una gran posibilidad de establecer un diálogo y de sacar propuestas muy interesantes. ¿Esto fue lo que le pasó a Obama? ¿Por eso tuvo tanto éxito en su campaña a través de redes sociales? Bueno, las condiciones de Estados Unidos son muy diferentes a las nuestras. Ahí la campaña fundamentalmente lo que buscaba era reunir fondos a través de las redes sociales, pero allí la campaña de Obama tiene como punto central la página web y a la página web llegaba el Twitter, el Facebook, el YouTube, y todo se organizaba a través de eso. Había una aplicación para el teléfono. Entonces, el organizar la campaña a través de la tecnología nos permitiría ahorrar muchísimos costos, llegar a los ciudadanos, eliminar esa propaganda basura que todos los días generamos y a él le permite también tener a los ciudadanos de frente, viendo al candidato y el candidato a los ciudadanos y buscando qué decirle a cada ciudadano. Y bueno, su éxito depende mucho también de la cultura política de los norteamericanos. O sea, nos hace falta todavía. Por supuesto que sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Rodrigo, por venir a hablar con nosotros de redes sociales y democracia. Me dio mucho gusto saludarte. Gracias, Lupita. Hasta luego. Muy buenas noches. Hasta luego. Y la invitación para que siga con nosotros. Estaremos platicando más aquí. Ya le adelantaba yo hace unos momentos de esta convocatoria que se ha lanzado, una convocatoria para aspirantes a vocales distritales y municipales del proceso electoral 2014-2015. Así que la invitación para que siga con nosotros entre todos. Y la invitación para que siga con nosotros. A los 18 años te puedes ir de casa. Puedes salir con tus amigos a divertirte. Puedes tener una relación formal. Ya sabes qué carrera estudiar. Ya puedes conducir. A los 18 años puedes trabajar. Puedes viajar sin tus padres. Eres más responsable. Te preocupas más por tu país. Y lo más importante, ya puedes votar. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. 18 años con la ciudadanía mexiquense. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Unirradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Continuamos con esta segunda parte del programa. Qué bueno que sigue usted con nosotros aquí entre todos. Y les quiero presentar a nuestros invitados. Presento primero al licenciado Humberto Infante Ojeda. Él es el titular de la Unidad Técnica para la Operación y Administración de Personal Electoral en órganos desconcentrados. Muchas gracias, bienvenido. Gracias por estar acá una vez más. La licenciada Berta Karina Terrón Arochi. Ella es subdirectora de Ingreso del IEM. Muchísimas gracias también. Bienvenida. Gracias, Lupita. Buenas noches. Buenas noches. En esta ocasión también nos acompaña el maestro José Rivera Flores, subdirector de Profesionalización Electoral del IEM. Maestro, ¿qué tal? Hola, Lupita. Una vez más, qué gusto tenerlos por acá. El gusto es mi buena noche. Bienvenido, muy buenas noches. Y primero, Humberto, si me permites, antes hemos platicado y yo te entrevistaba como director del Servicio Electoral Profesional. Pero ha habido reformas en materia electoral y cómo han cambiado las cosas. Platícale, por favor, a nuestros amigos del auditorio. Sí, Lupita, con todo gusto. Con la idea de que todo el mundo tenga el panorama más o menos completo, pudiera yo dar el antecedente siguiente. En febrero de este año se promulgó la reforma político-electoral. En esta reforma político-electoral, básicamente, o solamente mencionaría lo siguiente, se crea el INE, Instituto Nacional Electoral, se dice o se le da la facultad al INE para designar a los consejeros electorales de los diferentes institutos de los estados y se crea también el Servicio Profesional Electoral a nivel nacional. Ese sería el primer antecedente. Después, en el mes de mayo, vino la promulgación de la Ley General de Instituciones Electorales y Procedimientos Electorales, en donde también ahí en esta ley fijaba las atribuciones de los diferentes institutos que les llamaban organismos públicos electorales. Y finalmente, en el mes de junio, la reforma estatal, que consideró básicamente el Código Electoral del Estado de México. En este Código Electoral del Estado de México, o mejor dicho, en el anterior Código del Estado de México, se contemplaban las atribuciones de la llamada Dirección del Servicio Electoral Profesional. En el Código estaban establecidas en el artículo 109 bis y por ahí también se mencionaba, entre otras cosas, que el Servicio Electoral Profesional, por ejemplo, participaba en la Junta General del Instituto y algunas otras menciones. En el nuevo Código ya no existe el 109 bis, por lo tanto, la Dirección del Servicio Electoral Profesional ya no aparece, ya no existe y tampoco forma parte de la Junta General. A partir de eso, en el Instituto deja de funcionar la Dirección del Servicio Electoral Profesional. Nosotros actualmente solamente nos quedaríamos con la administración, en términos generales, del grupo de servidores electorales profesionales que tenemos en este momento. Ahora, lo que vienen ustedes esta noche a platicar con nuestros amigos del auditorio, muchas gracias Humberto por la explicación y el antecedente, sobre la convocatoria para aspirantes a vocales distritales y municipales del proceso electoral 2014-2015. ¿Quiénes pueden participar? ¿De qué trata esta convocatoria? ¿En qué consiste? Y bueno, muchos pensarían, ¿con tanto tiempo de anticipación? ¿O es suficiente tiempo para prepararse y para atender este proceso que se va a venir el año entrante? Adelante, por favor, Berta. Gracias, Lupita. Sí, bien, con esta convocatoria estamos iniciando la integración de los órganos desconcentrados que van a funcionar en el proceso electoral. Bien decías, ¿cuándo es el proceso electoral? Bueno, la elección, como tal, la jornada electoral la tenemos el próximo año en junio. Se adelantó un mes. Normalmente es en julio. Era en julio, por esta ocasión, derivado de las reformas electorales que se comentaban, se va a realizar el primer domingo de junio. Y el proceso electoral formalmente, legalmente, inicia el 7 de octubre. Esto es por ya la instrucción que dio el Instituto Nacional Electoral. Nosotros tenemos, precisamente, dentro de las facultades del código, se establecen órganos desconcentrados. Tenemos los órganos centrales, que son del instituto, lo que funcionamos, lo que nos conocemos, y bueno, tanto se ha hablado aquí, todas las áreas y hemos difundido a la ciudadanía. Y los órganos desconcentrados. Estos órganos se instalan para cada proceso electoral, son temporales. ¿Y cómo se integran? Bueno, les llamamos las juntas distritales o municipales, y son tres ciudadanos que van a concursar. Ahorita se lanza la convocatoria con todos los requisitos para que todos los ciudadanos interesados y que cumplan con los requisitos y estén interesados en participar en la organización de los procesos electorales, bueno, pues están invitados y convocados. Ahí en la convocatoria están todos los requisitos, los plazos, el procedimiento. Y es un proceso intenso, es un proceso interesante, y que bueno, a lo largo de aquí a octubre, a finales de octubre, estaremos haciendo las propuestas a los órganos de dirección del instituto para que designen a estas personas. José, las personas, los ciudadanos, ¿están interesados en participar? ¿Realmente la gente quiere entrarle a este tema de atender una elección? Sí, por supuesto, gente sobre todo profesional, muy profesional. Hemos tenido una afluencia en esta parte de reclutamiento de hasta 6 mil participantes para obtener nada más 510 puestos, entonces estamos hablando de que 10 veces más de lo que pudiéramos ocupar para ocupar las plazas están acudiendo al reclutamiento. Ha habido un caso excepcional que tuvimos cerca de 8 mil participantes, pero bueno, el estándar de participación es más o menos en este rango. Y por supuesto hay mucho interés de la ciudadanía en inscribirse, no nada más por la parte laboral, sino por la parte de participar en este movimiento ciudadano que implica la vigilancia de los procesos electorales, en este caso del Estado. Ahora, ¿se prepara Humberto con mucho tiempo de anticipación? ¿O cuántos meses son suficientes o necesarios para que se eche a andar todo el proceso y para que tengamos una buena jornada electoral? Sí, claro que sí. En esta ocasión vamos a tener un poquito de más tiempo, en términos generales, en términos del Instituto, para la preparación de la elección. Solamente para referencia diríamos que en los procesos pasados, el proceso electoral en el Estado de México empezaba el primer día hábil de enero, ese era el inicio del proceso electoral, y la elección era el primer domingo de julio, o sea, teníamos de enero a julio para preparar la elección. Ahora se adelanta un mes la elección, es en junio, pero iniciamos el proceso en el mes de octubre, ya como decía la licenciada Berta Carina, empezamos en octubre. También me gustaría comentar lo siguiente, en esta ocasión la unidad técnica de la cual nosotros formamos parte, estamos emitiendo a la convocatoria, obviamente con la autorización y el acuerdo de los integrantes del Consejo General, para convocar a ciudadanos que quieran ocupar el puesto de vocales. Anteriormente los vocales eran miembros del servicio electoral profesional, pero al momento que ya no existe el servicio electoral profesional, ya no los podemos convocar de esa manera, por eso es por lo que la unidad técnica es la que está convocando ahora a los ciudadanos para participar en el proceso electoral. ¿Y cuándo sale la convocatoria hoy? Sí, hoy publicamos la convocatoria, la publicamos en los estrados, el señor presidente del Consejo General, uno de los consejeros internos de la Comisión de Servicios Electoral Profesional y el secretario ejecutivo general, el ingeniero Francisco Javier López Corral, nos hicieron favor de publicar en estrados la convocatoria. Y de la misma forma la publicamos en la página de internet. A partir de mañana estará publicándose en la prensa local y nacional para una mayor difusión. Ahora, a lo mejor ya nuestros amigos están muy interesados y dicen, yo sí quiero participar, pero ¿de qué se trata? ¿Qué hace un vocal distrital? ¿Qué hacen los vocales? Sí, de hecho la Junta, la Junta Distrital o Municipal, tiene las atribuciones que el mismo código les establece. Y se integran y es el órgano ejecutivo que va a hacer toda la organización y desarrollo del proceso electoral en su área, ya sea un municipio o un distrito, es decir, la elección de ayuntamientos o la elección de diputados. Y bueno, viene toda una serie de procedimientos que el propio órgano central va dictando y ellos van dando seguimiento. Y obviamente lo más importante y una de las atribuciones que ahora los organismos locales tenemos que hacer es el cómputo, el escrutinio cómputo, es decir, la recepción de los paquetes electorales de cada una de las elecciones y de ahí, bueno, hacer todo el escrutinio cómputo hasta la designación, bueno, la elección y declaratoria de la elección. Eso es lo que básicamente es una función súper importante que tienen que hacer los vocales. Y obviamente ellos están acompañados del Consejo Distrital o Municipal, que son los tres vocales más los consejeros ciudadanos, que son seis, se integran en un órgano colegiado para dar desarrollo y vigilancia al proceso electoral. ¿No va a ser más complicado ahora con tantas nuevas reglas, José, con tantos cambios? ¿No va a ser más difícil y más pesado? No, esencialmente la actividad en las juntas distritales y en los consejos distritales o municipales va a mantener más o menos el mismo estándar. Habrá que atender, obviamente, disposiciones adicionales que esta, por llamarle reconfiguración, nos da motivo de las reformas, como el caso de la instalación de las casillas, etcétera. Algunas situaciones que se van normando todavía a la fecha, pero lo complejo del sistema no va a variar mucho. Sigue siendo complejo, pero va a mantener de alguna manera un rasero respecto a lo que se ha venido desarrollando. ¿Se van a ajustarse a algunas situaciones? Por ejemplo, que las casillas van a abrir o que se van a armar a las siete y media en vez de las ocho y cosas así. Detalles de esa naturaleza, pero que son realmente operativas en cuanto a la parte legal. No hay mucha diferencia. Muy bien, pues seguimos hablando del tema, pero antes vámonos a los contextos. Bueno, mi punto de vista es que ha habido avances en el país en términos de participación ciudadana en las urnas y el reconocimiento, desde luego, al voto para elegir representantes de la ciudadanía. Sin embargo, me parece que poca se ha volteado hacia lo que se consideran dos dimensiones centrales de la democracia, que es la democracia en su dimensión social y la democracia en su sección o en su dimensión cultural. Hace falta que la brecha de las desigualdades se cierren, que la gente tenga acceso a empleo, a educación, a educación media superior y superior, a que tengan derecho a un trabajo digno y se materialice, a que su economía esté mejor. Esa es la democracia social. Derecho a la vivienda, al vestido, a la calidad educativa. Y ahí tenemos una gran agenda todavía por avanzar y cierre de brechas, que duda cabe, del mundo digital. Que los hogares y las personas tengamos acceso a internet de banda ancha, a información de calidad, a señales de televisión con otros contenidos. Y eso es parte de la democracia social. Falta también la democracia en su dimensión cultural. Que la gente, por ejemplo, no tenga que decir si uno quiere una factura o un ticket, sino que esté la democracia en su dimensión cultural diciendo, todo consumo que se haga se entrega factura. No se tiene por qué preguntar si se requiere factura o no. Ese es un asunto de democracia social. Que si alguien se encuentra un objeto en la calle y no es de su propiedad, lo entregue en un lugar donde haya repositorios para que la gente reclame. Esa es parte de la democracia en su dimensión social. Que se abata la corrupción. Tiene que ver con la democracia. No solo con el asunto de ir a votar en las urnas. Hay otra dimensión que me parece en ese sentido central y que deberíamos avanzar. Y es una tarea de todos, de los partidos políticos y de los propios ciudadanos, de la escuela, por supuesto, de las familias y en general del tejido social. Ese es mi punto de vista. A los 18 años te puedes ir de casa. Puedes salir con tus amigos a divertirte. Puedes tener una relación formal. Ya sabes qué carrera estudiar. Ya puedes conducir. A los 18 años puedes trabajar. Puedes viajar sin tus padres. Eres más responsable. Te preocupas más por tu país. Y lo más importante, ya puedes votar. IEM. Instituto Electoral del Estado de México. 18 años con la ciudadanía mexiquense. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.iem.org.mx y por Unirradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM. Instituto Electoral del Estado de México. Estamos de regreso y qué bueno que usted sigue con nosotros. Y Berta, nos decías hace unos momentos cuando fuimos al corte, ¿cómo es la convocatoria? ¿Cuáles son los requisitos para quienes ya están interesados en participar? Claro que sí. Les recomiendo al auditorio que puedan consultar nuestra página del Instituto. Y ahí pueden consultar la convocatoria y los requisitos. Pero básicamente, dos requisitos para iniciar son sumamente importantes. Es la edad, tener más de 30 años cumplidos al día de hoy, a la publicación de la convocatoria. Y tener como mínimo la media superior concluida. Esos son los dos requisitos importantísimos que deberán de cumplir. Llenar una solicitud con toda su información para poder inscribirse. Es muy importante también, y quiero resaltar, invitar al auditorio, que pueden hacer esta inscripción a través de internet, por nuestra página institucional, a partir del 18 o en mesas receptoras, que la convocatoria dice ahí, son 17 sedes, y qué sede comprende cada, los municipios en qué sede se van a inscribir. Porque también eso es importante, de por donde yo quiero, de donde yo soy, de donde tengo mi domicilio, en la credencial de lector, es donde puedo participar, que también es otro de los requisitos. Pero bueno, los requisitos básicos es tener más de 30 años, como mínimo media superior concluida, con certificado, y residía en el lugar por el cual quiero participar. Humberto, ¿y querías comentar también algo? Sí, Lupita, insistiré un poquito en que el ciudadano puede inscribirse por dos vías. Ya sea registro electrónico o registro presencial, solamente por una vía. O sea, no puede ir por los dos lados porque entonces queda afuera. Y otra cosa importantísima también es que si tiene la licenciatura, va a tener mayor puntuación porque va a tener mayor peso en su escolaridad y por lo tanto va a tener un mejor resultado. ¿La capacitación, hay alguna guía? ¿Quién me dice cómo me preparo, cómo le entro? Sí, precisamente junto con la convocatoria y la declaratoria que se publicó el día de hoy, le acompaña una guía para la presentación del examen. Es un examen que se denomina de conocimientos generales y técnicos, que son propiamente dos apartados, una parte que corresponde a la historia de México y cultura político-democrática y otra parte ya medular, que es lo que corresponde a la parte de todo lo que es el proceso electoral. Entonces hay que tener conocimiento, ¿no? Sí, hay que tener conocimiento. Hay que estudiarle bastante, diría yo. El examen va a comprender 100 preguntas, pero bueno, pues ahí el rigor es todavía mayor porque igual al número de preguntas buenas, igual la calificación. Claro. Entonces no va a haber curso en esta ocasión. El curso se pospuso ya nada más para los vocales cuando sean designados para fortalecer precisamente esta parte y apoyar al ciudadano en esta cuestión de todo lo que era el proceso de reclutamiento y selección. Berta, ¿cuánto dura el proceso? ¿Cómo es el examen? ¿Qué días se realiza? Claro que sí. Tenemos el registro, ya decía el licenciado Infante, por vía electrónica o vía en sede, que va a ser a partir del 18 al 23 de agosto. Es decir, de hoy en 8 empezamos con el registro. Posterior a este se van a revisar algunos requisitos, como ya decíamos, la residencia, la edad, y que hayan obtenido su folio para publicar quiénes pueden presentar este examen de conocimientos técnicos, que va a ser el 6 de septiembre. El 6 de septiembre se va a aplicar este examen para posteriormente, una vez teniendo las calificaciones, podamos publicar a los más altos para hacer la elección de 6 por distrito y municipio. Esto es que cada aspirante, también es una cosa importante que me gustaría aclarar, cada aspirante va a tener la elección de ir por una vocalía distrital o una vocalía municipal, según sea su interés, de participar. Obviamente cada órgano desconcentrado tiene, le decía yo, su jurisdicción en dónde va a realizar su elección, ya sea para diputados locales o ayuntamientos. Humberto, ¿esto es por amor al arte o qué pasa una vez que ya se selecciona, que ya se aprueba el examen? Sí, Lupita, cómo no. Antes, si me permites un comentario o más. Bueno, el reclutamiento y selección es un procedimiento totalmente transparente, transparente, totalmente profesional, que garantiza que las personas que van a ser seleccionadas finalmente o designadas por el Consejo General son las que obtuvieron los mejores resultados. O sea, no porque yo sea tu cuate y presente el examen, ya me pasas. Para nada. O sea, tienen que cumplir todos los requisitos y haber tenido las mejores calificaciones. Se habla de que el que tenga la calificación más alta del distrito, por ejemplo, tendría que ocupar la vocalía ejecutiva. El segundo, la vocalía de organización y el tercero, la vocalía de capacitación. Y nos quedarían otros tres, en lo que le llamamos una lista de reserva, para en caso de alguna situación que alguno de los vocales ya no quisiera continuar o lo que sea, sustitución es en esta lista de reservas. Ahora, ellos empezarán, los digitales empezarán a trabajar el día primero de noviembre, más menos, y los municipales el día siete de noviembre, más menos. Es un trabajo remunerado. Sí, bien remunerado. O sea, es un trabajo de mucha responsabilidad, de muchos conocimientos, y en donde se tiene que tomar decisiones. Decisiones que son trascendentes y que estarán también marcadas por la transparencia, la rectitud. ¿Sí? Básicamente. Es una carrera profesional, a lo mejor de pocos meses, pero es una carrera que imprime muchos deberes, muchas obligaciones. Hace un momento también decíamos que desafortunadamente o afortunadamente el Código Electoral dice por ahí en alguno de los artículos, los abogados ya por ahí me van a decir qué número de artículo es, pero que dice que en proceso electoral todos los días y horas son hábiles. Todos los días. Hay que leer la letra chiquita, ¿no? Así es. Hay que estar muy atentos. José, ¿cuáles han sido las experiencias anteriores? Sí participa mucha gente, sí, en realidad, sí hay interés por entrarle a la carrera y entender más y participar, no nada más como ciudadanos, sino para conocer más de los temas electorales. Sí, por supuesto. De hecho, la afluencia, como ya lo comentaba, es elevada, pero aparte el concurso como tal nos obliga a que tenemos de repente muchos empates con buenas calificaciones. Hay gente con mucha experiencia que está participando, hay gente que tiene no mucha experiencia, pero tiene muchos conocimientos electorales y, bueno, se torna ahí una combinación muy interesante de los ciudadanos que quieren participar con nosotros. Estamos obteniendo gente ya de un nivel profesionalizante muy interesante en cuanto a su desarrollo ya en el trabajo electoral. Muy bien. Humberto, ¿qué más le quieres decir a nuestros amigos del auditorio que nos están viendo en esta ocasión y que están atentos ya de esta convocatoria? Sí, claro que sí. Tenemos instrucciones de parte del Consejo General que la última fase del reclutamiento y selección de estos aspirantes a vocales se ha manejado a través de una entrevista. Esta entrevista ya se ha venido aplicando desde muchos procesos pasados, pero que esta entrevista la realicen ya los nuevos consejeros del Consejo General. Estos consejeros serán designados a partir más o menos del 1 de octubre. Por lo tanto, los nuevos consejeros tendrán la oportunidad de emitir su calificación sobre los aspirantes para que el nuevo consejo sea quien designe a los nuevos vocales. Berta, las personas que ya participaron como vocales en algún proceso electoral ¿pueden volver a participar ahora? Claro que sí. De hecho, bueno, es un plus el que tengan experiencia y tengan conocimientos electorales. A la hora de codificar y llenar su solicitud esto es muy importante. Incluso tenemos vocales que proceso o ciudadanos han ido participando y van ya profesionalizándose, conociendo más y esa era la intención del servicio electoral profesional. Tener gente con conocimiento, experiencia que puedan llevar toda su actividad apegada a los principios institucionales. José, ¿quién diseña estos exámenes? ¿Cómo se diseñan? Bueno, se diseñan en la dirección, perdón, en la dirección del servicio, así se denominaba antes. En la unidad se diseñan. ¿Quién los diseña? Bueno, se diseñan ahí propiamente por el personal del área. Es gente especializada que ha tomado ya diversos cursos en lo que es la elaboración de reactivos. Por lo regular se sigue una estructura de diseño donde el aspirante sea capaz de relacionar ideas, hacer resúmenes. Es decir, es una taxonomía de Bloom que se denomina para el diseño de exámenes. Se construyen los exámenes, se revisa, que cumplan con esa estructura, pero realmente el grupo de revisores son dos personas. Es decir, nadie más conoce el examen. Yo podría decir que los exámenes los llegamos a ver una vez que regresaron de ser aplicados porque el proceso es absolutamente confidencial en cuanto al diseño del examen. Es un examen corto, 100 preguntas para aplicarse durante dos horas, que es un tiempo muy razonable para un examen de opción múltiple en el que las respuestas son concretas. Hablábamos hace rato de las respuestas plausibles que son aquellas que son respuestas que pudieran ser válidas, sin embargo, no es la respuesta correcta. Entonces, no metemos distractores complejos, es un diseño sencillo, pero tiene una estructura muy fortalecida en cuanto a poder determinar si alguien sabe o no sabe de la materia. Es decir, que no hay estas para que haga uno choro, no hay media página de respuesta libre, Humberto. No, para nada. Nosotros también usamos lo que llamamos hojas de respuestas, en donde la respuesta se marca llenando un alveolo y esas hojas de calificación que no tienen el nombre del participante son calificadas a través de un lector de marcas ópticas. Por lo tanto, el lector da el resultado sin intervención de ningún humano y finalmente nos dan números de quién aplicó ese examen y cuánto se sacó. posteriormente se hace el cruce del folio con el nombre de la persona. Huerta, nos decías hace unos momentos que este proceso es un proceso fascinante, que es muy interesante. ¿Por qué? Bueno, realmente las personas que estamos involucradas en la materia electoral se nos hace un proceso fascinante. Hablo de mi experiencia, a lo mejor fue un término de mi experiencia. Tengo ya muchos años en la materia electoral y bueno, realmente es muy interesante el aprender, el poder participar en esta elección de las autoridades de sus representantes y hacer procesos totalmente certeros, objetivos, imparciales. Y yo creo que eso es muy importante, ya hablábamos hace rato de las redes sociales y la democracia, la participación del ciudadano y que se dé cuenta de qué pasa en estas elecciones. Entonces, por eso, bueno, hablaba a lo mejor en voz propia que son procesos muy interesantes, fascinantes y que, bueno, nos da el involucrarnos, estudiar más, prepararnos más para poder estar soportando esta parte del Estado, muy importante, esta función estatal de elegir a nuestros representantes. José, ¿es muy distinto lo que se hace ahora de lo que se hacía antes con las reformas o es básicamente la misma estructura del examen? Es básicamente lo mismo porque siempre hemos mantenido dentro del examen el sistema electoral mexicano y el sistema electoral electoral del Estado de México. Entonces, lo hemos ido manejando. Obviamente, va la parte de las reformas, tienen que atender lo que viene en el Código Electoral Federal y lo que viene precisamente en el Código del Estado de México. Es más o menos similar. Hemos padecido, por decirlo de esta forma, yo a lo largo de 12 años, la licenciada tiene un rato más ahí, pero esto nos ha permitido ir perfeccionando el modelo. Un modelo que hasta nuestra óptica va a resultado infalible, podríamos decirlo. Sí, lo que decías Humberto, que es transparente, que se escoge a las personas con más capacidad. ¿Por qué es importante este proceso? Pues porque ellos son los que están haciendo cabeza en cada uno de sus distritos o municipios en la elección que se avecina. Recordar también que por ahí que la siguiente elección después de la que se presenta el próximo año será la de gobernador y en esa elección de gobernador sí tendremos vamos a decir toda la estructura diseñada para manejarla al estilo del servicio de la profesión. Ya prácticamente nos vamos, me gustaría que se despidieran con algún mensaje para nuestros amigos, Berta. Gracias, pues convocar a todos los ciudadanos que lean la convocatoria, que se interesen, que participen y bueno, pues los esperamos en el instituto que conozcamos y nos adentremos más en toda la parte de la materia electoral que nos corresponde. Muy bien, José. Pues yo, aparte de invitarlos a que participen con nosotros, pues a que estudien porque... Muy importante, no se les vaya a pasar. Digo, no puedo dejar de lado lo que yo hago, yo me encargo de la capacitación y de la evaluación y para mí siempre es muy placentero ver que tenemos gente muy capaz y que las calificaciones que están obteniendo son un reto para nosotros, para diseñar mejores instrumentos cada día y obtener mejores ciudadanos que participen. Humberto. Pues sin nada más mencionar que como siempre, quienes resulten designados serán los que obtengan los mejores resultados. Muy bien, bueno, para que le echen muchas ganas. Oye, ¿han tenido la experiencia de que después de que se escogen o que alguien participa como vocal, después le sigue a la carrera electoral? Sí, ellos normalmente están muy interesados en entrar como personal permanente porque estos cargos son personal eventual, temporal, o sea, nada más se contrata durante el tiempo que dura la elección. Pero una vez que termina la elección ellos están muy interesados en entrar al instituto como personal permanente. A nosotros nos encanta trabajar en el instituto, como decía la licenciada Berta Carina, nos apasiona también el trabajo que hacemos y pensamos que pudiéramos a lo mejor hacerlo bien. Muy bien, muchísimas gracias, les aprecio a los tres que nos hayan acompañado en esta ocasión, muchas gracias, gracias a los tres y muchas gracias también a usted que nos acompañó aquí entre todos. Les deseo que tenga muy buena noche, que tenga usted una muy buena semana, que la pase muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!